Te miro Tan linda, tan bella, tu siempre tan de feliz Deseo Mirarte, tocarte y hacerme todito de ti Te quiero Así que me gusta tu cuerpo y todo de ti Siento Muero de ganas de hacerte vibrar junto a mi Mija Que sientas moverme en tu vientre todita la noche Volviéndome loco entre tanta pasión y derroche Apriétame y hazme sentir un esclavo de ti Apriétame Tú sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame Apriétame Bailemos a tu ritmo ya tú sabes como hacerlo Apriétame Gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos de esta noche la noche mejor De amor Si te miro Tan linda, tan bella, tu siempre tan de feliz Deseo Mirarte, tocarte y hacerme todito de ti Te quiero Así que me gusta tu cuerpo y todo de ti Lo siento Lo siento Muero de ganas de hacerte vibrar junto a mi Mija Que sientas moverme en tu vientre todita la noche Volviéndome loco entre tanta pasión y derroche Apriétame Apriétame Y hazme sentir un esclavo de ti Apriétame Tú sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame Apriétame Bailemos a tu ritmo ya tú sabes como hacerlo Apriétame Gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos de esta noche la noche mejor Mi amor 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 Gracias por ver el video